Buenos días, mi nombre es Verónica del Olmo, somos un grupo de familia de cuatro de Argentina, pero vivimos en Estados Unidos. Fue nuestra primera vez en Jusco. Realmente la empresa desde el comienzo hasta el final fue excelente, todos los guías, maravilloso las edificaciones. Hicimos el tour al City Club, fuimos a Saxaguaman y a las otras dos ruinas, es difícil pronunciar los nombres en Quechua. También bajamos al Valle Sagrado al día siguiente, hicimos Tisac, maravilloso todo, muy bien organizado, llegamos a Aguas Calientes y bueno, Machu Picchu que era el principal lugar que queríamos conocer como familia. Y ayer terminamos en Tisac y no, disculpe, ayer hicimos Maras Noray y también muy bello todo. La única recomendación del tour por parte nuestra es que el día de Machu Picchu desde las cuatro y media de la mañana fue un poco largo para no tener hoteles. Quizás la sugerencia en ese tour es hacer una noche que traen a voz caliente y desde ahí salir en el tour del próximo día. Muchas gracias.